Muy buenas tardes, bienvenidos al presente avance informativo en directo. En este momento se desarrolla una reunión del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, con los vicepresidentes. Nuestra compañera Javier Nichirino desde el Palacio de Miraflores tiene los detalles. Buenas tardes, te escuchamos. En este momento el presidente de la República Bolivariana de Venezuela da inicio a una jornada de trabajo con los siete vicepresidentes sectoriales de nuestro país. Vamos a escuchar de inmediato sus palabras. Como siempre estamos transmitiendo a través de Facebook Live, en mis cuentas de Facebook, Instagram, Twitter, Periscope. En una jornada de trabajo que siempre los viernes tenemos de evaluación, balance, activación de todos los planes que tienen que ver con el movimiento Somos Venezuela. El carnet de la patria, todo el programa social. Aquí estoy con el Consejo de Vicepresidentes, puro hombre de gobierno. El vicepresidente ejecutivo, Tarek El Aysami, el vicepresidente de Misiones Sociales, Elías Agua Milano. El vicepresidente del socialismo territorial, profesor Aristóbulo Isturiz, el vicepresidente de Planificación, compañero Ricardo Menéndez. El vicepresidente de Economía, compañero comandante coronel Wilmar Castro Soteldo, el aviador de la economía. El vicepresidente de Soberanía Política, compañero general en jefe, Vladimir Padrino López. El vicepresidente de Obras Públicas, compañero mayor general, Mota Domínguez. Además, ministro de Energía Eléctrica, está en el frente de la batalla por la estabilidad del servicio eléctrico. Tantos ataques permanentes de la canalla. Y el vicepresidente de Comunicación y Cultura, compañero Jorge Rodríguez Gómez. Bueno, estamos en el trabajo permanente. Hemos estado haciendo el balance del carnaval que tuvimos esta semana. Todavía alguna gente, algunas regiones tienen pendiente la octavita de carnaval sábado y domingo. Octavita larga del carnaval, más de ocho millones de venezolanos se movilizaron a lo largo y ancho del país. Los carnavales, los más felices, los mejor organizados de mucho tiempo, mucho tiempo, digo yo. No digo solo de la revolución, que nos ha tocado enfrentar cosas increíbles, inauditas, de gente saboteando el carnaval. Esta vez ni lo intentaron, ni lo intentaron. Porque la derecha saboteadora está en la lona, está en la lona. Está viendo cómo se levanta de la lona, de tantos errores cometidos y de tantas derrotas acumuladas. Bueno, pero tuvimos un carnaval bonito en parques, playas, balnearios, montañas. El movimiento de recreadores y recreadoras le mando un beso, muchachos y muchachas. Impresionante, bellísima la labor que desarrollaron. Casi tres millones seiscientas mil personas participaron en obras de teatro, en bailantas, en conciertos, en actividades culturales, en actividades deportivas, en todo el país. Yo estuve viendo unas competencias en las playas del río Apure, bellísima la juventud, todas compartiendo. Padres, madres, abuelos, abuelas, los nietos, nietecitos, nietecitas, los hijos, la juventud, compartiendo. Cuando uno ve esto en carnaval, uno dice, vale la pena el esfuerzo, vale la pena el trabajo, vale la pena ver la felicidad, la sonrisa de la gente. Verdaderamente vale la pena ver la sonrisa de nuestro pueblo. Y quiero agradecerle a todo el cuerpo de policías del país, la Policía Nacional Bolivariana, las policías estadales, municipales, a Protección Civil, a la Guardia Nacional Bolivariana, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Porque el operativo vial de tránsito, el operativo de protección en todos los lugares turísticos de paseo fue impecable, verdaderamente. Transmita, General Padrino, compañero Ministro Reverol, que me escucha, transmitan mis felicitaciones especiales por garantizarle al pueblo lo que la Fuerza Armada, las fuerzas policiales y el gobierno bolivariano le tenemos que garantizar. Garantizarle la felicidad social, la vida social, la alegría en todos los aspectos. Así que esta semana ya termina con las octavitas de carnaval, ¿verdad? Sábado y domingo. Sé que va a haber octavitas de carnaval en prácticamente todas las ciudades del país. Y bueno, felicito a los gobernadores. No se me puede quedar. Gobernadores. Gobernadoras. Ahí los vi, junto al pueblo, recorriendo, bailando, compartiendo. Bueno, excelente jornada junto al pueblo, verdaderamente. Además, las alcaldesas y los alcaldes de todo el país vinieron afiladitos, pues. Eso es lo importante de tener un liderazgo legítimo, legitimado, re-legitimado, repotenciado por el voto popular con las elecciones del 15 de octubre y del 10 de diciembre del año pasado. Apenas hace unas semanas atrás. Eso es lo importante, porque es un liderazgo que viene con fuerza verdadera. Tiene potencia verdadera. Por ejemplo, la alcaldesa de Caracas, Erika Faría, tiene potencia de verdad. Tiene pueblo. Tiene ideas. Tiene espíritu. Tiene alma. Tiene energía. Y cuando se mete a organizar esos carnavales que vimos en Caracas, bueno, se luce. Por ejemplo, los carnavales de Cumaná, de Carúpano. Esos fueron fuera de serie. Los carnavales del Callao, de Caroní. Fuera de serie. Los vi. Los carnavales de Maturín. Los carnavales del Furrial. Por ahí había Diosdado, bailando. Los carnavales de Maracaibo. Maracaibo, Maracaibo. ¿Cuántos años tenía la derecha gobernando Maracaibo? Desgobernando. Y no se veía un carnaval. Y ahora el pueblo de Maracaibo, el pueblo Maracaibo, bueno, que siempre es tan enérgico, tan impulsivo, tan alegre, tuvo su oportunidad de salir sus cuatro días con sus muchachos, con sus familias, con sus expresiones culturales, históricas, alegóricas. Maracaibo, impresionante. Y todo el Zulia. Los carnavales del Estado Falcón. Bueno, del país entero, pues, porque se ponen celosos si no nombro alguna región del país. Felicidades. Felicidades a todos los gobernadores, a todas las gobernadoras. Están como un hojillo ustedes. Felicidades a todos los alcaldes y alcaldesas del país. Ahí vamos, un solo gobierno, un solo esfuerzo. Para todos vamos juntos. Juntos vamos haciendo más. Es la consigna, ¿no? Juntos todo es posible. Así que es muy importante. Hace una semana estábamos arrancando los carnavales aquí en esta misma mesa. Es muy importante mantener el ritmo de trabajo, el compartir de todo lo que tiene que ver con el trabajo del gobierno nacional. Hoy tenemos una jornada que tiene que ver con lo social. El carné de la patria. Carné de la patria que sigue avanzando. Como ustedes lo han visto, en el periodo de carnaval, logramos llegar a más de 8 millones de compatriotas con el bono del carnaval. Para felicidad, motivación, de más de 8 millones de compatriotas. 2.500.000 jóvenes, de los más jovencitos, de los muchachos, de la edad más temprana, entre 19 y 29 años de edad. Ahí les llegó, mira, en pleno carnaval, les llegó el bono de carnaval. Es el sistema de bonos creado por la revolución bolivariana a través del carné de la patria para proteger, para respaldar, para acompañar la vida social, económica del pueblo. Allí con su carné de la patria, con la lectura del código BQR, etcétera, etcétera. Tengo importantes datos que aportar sobre el sistema de protección de bonos del carné de la patria. Es muy importante. Fíjense ustedes un balance que podemos hacer. En primer lugar, compañeros, compañeras, en diciembre, pues, iniciamos todo el tema de la protección del pueblo. Porque tengo que decirlo, sé muy bien que la arremetida de la guerra económica brutal contra todo a la familia venezolana, entre diciembre y enero no tiene parangón. Lanzaron cuatro bombas de hidrógeno contra los precios de los productos. Y ahí estamos batallando para nivelarlos, equilibrarlos. Y lo más importante, proteger el empleo, el salario, el cestatique, y proteger con los bonos a la familia directamente. Yo lo ponía como ejemplo ayer, en la rueda de prensa, con un camarógrafo que estaba allí. Creo que era el camarógrafo de Globovisión. Y yo le dije, ¿cuánto ganas tú? Y él me dijo un millón. Yo me imaginaba. Ah, bueno, pero ¿cuánto cobra? Nominalmente uno le puede decir, gana un millón. ¿Cuánto cobra? Quincenal, 200 mil. ¿Puede hacer un mercado con los 100 mil bolívares? Ah, pero le llega su clap. Está bien. El clap es una base de sustento. Pero cuando sale a la calle con la familia, que, bueno, la esposa de repente trabaja, pasan ronchas, pasan trabajo. Porque el objetivo de la guerra económica es psicológico. Además de físico, es psicológico. Es desesperar, angustiar, dañar, dañar al pueblo. Quitarle la esperanza en la vida, en el futuro, en nuestra patria, al pueblo venezolano. Y diciembre y enero han sido los dos meses más duros de la guerra económica en cuanto a su vida de precios en los últimos 40 años. Enero y febrero, perdón. Diciembre y enero. En febrero estamos equilibrando. Y debemos seguir equilibrando. Y en ofensiva, porque entonces, ese mismo camarógrafo, en su casa recibieron dos bonos. Recibió el bono de carnaval, ahora, y la esposa también lo recibió. Y con eso, tienen un apoyo, un respaldo, digo yo, un oxígeno, para poder bandearse, salir adelante. Además, siempre hay que pensar, compatriota, compañero, Jorge, cargado de la comunicación, en Venezuela, a diferencia de otros países como Colombia, Perú, Chile, Estados Unidos, España, por ejemplo, en Venezuela, la educación es gratuita, universal. O sea, todos los niños, niñas del país, y la juventud, el 80%, compañero Elías Agua, estudian escuelas públicas. Ya, al revés de aquellos países, donde si tú no pagas, tu hijo, tu muchacho, no estudia, ni la primaria, ni la secundaria, y menos la universidad. Por lo menos, tú te das para Chile. Si te das para Chile, ten la seguridad que no puedes estudiar universidad. Porque todas las universidades son privadas. Todas. Que quiero ser ingeniero, que quiero ser médico, que quiero ser abogado, que no vas a poder estudiar. En Venezuela, la revolución garantiza la educación pública, gratuita y de calidad. Garantiza la salud pública, universal. Hay muchas tareas que cumplir, y las estamos cumpliendo en el campo de la salud. Pero en barrio adentro, le llega al 100% del pueblo venezolano, su médico, su médica, sus exámenes, su medicina, y su atención con amor. Científicamente amorosa. La política de vivienda, díganme ustedes, accediendo, yo estaba viendo ayer la entrega de 6 mil apartamentos. La próxima semana, voy a entregar la vivienda número 2 millones, cumpliendo la meta de la gran misión vivienda Venezuela que puso el comandante Chávez en abril del año 2011. La primera meta. De aquí arrancamos a la meta siguiente, de 3 millones de viviendas. ¿Pueden ustedes aspirar en uno de estos países neoliberales, capitalistas, una vivienda digna, decente? No, jamás. Además, en esos países te cobran lo que llaman un ojo de la cara la electricidad. El otro ojo de la cara, el gas. El otro ojo de la cara, el agua. El otro ojo de la cara, impuestos, 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 impuestos por todo. ¿Ah? Está privatizado todo, la educación, la salud, la vivienda. Derecho a la recreación no existe, no existe. La recreación es para los privilegiados. Que tú puedas ir a la playa, imposible, en esos países. Entonces, nosotros protegemos a la familia venezolana de manera integral. en la educación, en la salud, en el derecho a la vivienda, el derecho a la recreación, el derecho al trabajo, a la estabilidad del trabajo. Fíjense ustedes cuántas miles de personas ha votado Macri en Argentina. Hay que tener clara y conciencia sobre toda esta circunstancia. El derecho al trabajo, al ingreso, al salario. Y ahora, la maravilla de las maravillas. Ha llegado el carné de la patria y se ha demostrado que sí se puede, Venezuela, con el carné de la patria. ¡Ay! ¿Cuántas cosas más vamos a crear con el carné de la patria? Bueno, para completar el balance, fíjense ustedes, hemos llegado con el carné de, con el bono de Reyes en enero a nueve millones de compatriotas, con el bono de carnavales a más de ocho millones, incluyendo dos millones quinientos mil jóvenes, única y exclusivamente quinientos mil jóvenes. Así como el sistema de bonos que tienen que ver con las misiones socialistas. Esto es muy importante lo que voy a decir. El primero de todos, atención, hogares de la patria. Sábado y domingo, atención, compañero Elías Agua, compañera María Rosa Jiménez, desde el movimiento Somos Venezuela, gobierno, atención, queridas y queridos, voluntarios y voluntarias de hogares de la patria. El día de mañana, 17, vamos a hacer un esfuerzo de chequeo, actualización y confirmación de todas las familias inscritas en el sistema de hogares de la patria. Ya llegamos casi a cinco millones de familias registradas. Ahora vamos a hacer un proceso de reconfirmación, chequeo, verificación de estas familias hogares de la patria, atención, hogares de la patria. Hemos llegado, como lo dije ayer, a un millón doce mil quinientos un hogares de la patria. Ya, efectivo, haciéndose efectivo, el apoyo y la prestación dineraria que de acuerdo a este sistema de carnet de la patria, hacemos con todos nuestros compatriotos. ¿Verdad? Ya se hizo efectivo a un millón doce mil quinientos un. Nuestra meta básica, compañero, cuatro millones de hogares de la patria. Es la meta básica. En las primeras lecturas del código BQR pareciera que vamos a ir más allá de cuatro millones. Pero es lo que quiero verificar técnicamente, científicamente, para nosotros proteger a nuestros hogares. Atención, hogares de la patria. Esto es muy importante porque el carnet de la patria y el sistema de bonos de cada una de las misiones, grandes misiones, es la base para nosotros pasar a la otra etapa de recuperación y crecimiento de la prosperidad. Esta es la base. Protección del pueblo, protección de la familia, protección de los niños y niñas, para dar el paso elevado, superior, que vamos a dar después del 22 de abril, después de las elecciones que vamos a tener al presidente de la república. Aquí está, esto sí lo podemos mostrar, vencir, atención, vencir. Bueno, aquí está, atención, familias de Venezuela, esta es la tabla de arranque, compañero Elías, compañera María Rosa, del movimiento Somos Venezuela, gobierno. Esta es la base de el apoyo económico directo, libre de, ¿cómo se dice? Libre de polvo y paja, libre de todo. Porque usted puede ganar en su sueldo un millón de bolívares, pero bueno, le descuentan vivienda, seguro social, el préstamo la caja de ahorro, etcétera. Y cuando vas a cobrar al mediodía, ¡pah! Al mediodía no vale la quincena, al mediodía del mes 200 mil bolívares. Y tú dices, Dios mío, ¿qué hago con esto? Ah, pero no contaban con mi astucia. Llegó Nicolás Maduro con el carné de la patria y el sistema de bonos de hogares de la patria. ¿Verdad? Bueno, aquí está el sistema. Aquí está el sistema. Dos integrantes de familia, Elías, Aristóbulo, camaradas, 320 mil bolívares con dos integrantes de familia, chequeados por carné de la patria. Por ejemplo, una muchacha, una mujer, una madre que esté con su hijo o una abuela que esté con una nieta y vivan juntas. Bueno, ahí tiene, por carné de la patria, 320 mil bolívares de apoyo económico mensual fijo. De aquí en adelante, atención, hogares de la patria. Una familia con tres integrantes, 490 mil bolívares. Atención, integrantes, esta es la tabla, que todo el mundo la tenga en mano. Una familia con cuatro integrantes, 660 mil bolívares. Una familia con cinco integrantes, 830 mil bolívares. Una familia con seis integrantes, un millón de bolívares. Una familia con siete integrantes, un millón 170 mil. Una familia con ocho integrantes, un millón 340 mil bolívares. Una familia de nueve integrantes, que es una familia grande, un millón 510 mil. Y una familia de diez integrantes, un millón 680 mil. Esta es la tabla de apoyo, protección económica de hogares de la patria para nuestro pueblo, para nuestra familia. ¿Verdad? Esto es muy importante que se sepa. Esto es muy importante. Correcto. Y además, me permite a mí, compatriotas que me escuchan aquí en nuestra Venezuela amada, me permite mes por mes, mes por mes, revisar el apoyo a toda la familia. Revisar el apoyo a toda la familia. Mes por mes, Elías. Compañero Ricardo Menéndez, las estadísticas deben servir para uno hacer como estamos haciendo con el salario y con Cestatique, hacer los ajustes porque la guerra económica se puso cruda contra el pueblo. Y yo no voy a dejar que dañen al pueblo. Yo voy a proteger al pueblo, cueste lo que cueste. Lo voy a proteger. Y descubrí la forma. Descubrí la forma perfecta para ejercer la protección. ¿Verdad? Vamos, aplaudemos a Domínguez. ¿Cómo es? Un estilo así, tipo... español. ¿Cómo que se llama el baile este? Flamenco. Es la forma perfecta, compañero. Pero además la protección debe ser integral a la familia. Esta es la protección económica porque la guerra tiene un aspecto central en la economía. ¿Verdad? Entonces tenemos que proteger en la familia el empleo, los emprendimientos nuevos, la economía social y socialista de la comunidad, la producción, el ingreso y con los bonos proteger al pelo a cada familia, con cada hijo, con cada niño, con cada niña, con cada abuelo, con cada abuelito, proteger la salud con barrio adentro de los cuatro millones de protegidos de hogares de la patria. Garantizar, Elías, que todos los muchachos de todos los hogares de la patria están estudiando. Eso solo lo puede hacer una revolución socialista. Más nadie lo demás es hablar puro gamelote. Hay muchos habladores de gamelote por ahí. Hay muchos habladores de gamelote. Que Lenin, que el socialismo, que tú sabes. Tú sabes, Jorge, los habladores de gamelote del socialismo ni trabajan, ni hacen nada y no son capaces de educar a un niño en una escuela sobre los valores de la patria. No importa, nos echamos todas las cargas nosotros, que venga el imperialismo y haga lo que quiera. Nosotros estamos decididos a ser libres y seremos libres y vamos a proteger a nuestro pueblo con mucho amor. A nosotros nos mueve el amor y nos da una gran felicidad la felicidad tuya, compatriota, que me escuches. Tu felicidad es nuestra felicidad. tu fuerza es mi fuerza, tu fuerza espiritual, tu fuerza moral, tu fuerza física es mi fuerza. Cuando yo levanto los brazos para soportar las cargas que voy llevando, llevo, es tu fuerza. Y la fuerza de Dios, el Creador, su bendición, su amor permanente. Bendito día en que creamos el carnet de la patria, bendito día. Que Dios nos siga bendiciendo. Eso es lo que tiene que ver con hogares de la patria. Yo quisiera que el compañero Elías Agua, bueno, nos hiciera un balance, pues, del esfuerzo inmenso que hace todo el gabinete social con el vicepresidente de las misiones socialistas inmenso esfuerzo para, en el casa por casa, atender a miles y miles de familias, a millones de ciudadanos y ciudadanas. Compañero Elías, por favor. Gracias, compañero presidente. En primer lugar, creo que el primer balance que tenemos que hacer es que hay un pueblo organizado y que confía en el Estado. Porque un proceso como el de carnetización no hubiese sido posible si el pueblo no cree en el gobierno y en el Estado y dice, ¿para qué me voy a registrar si eso nunca cumplen o nunca van a hacer nada? O sea, hay un elemento de confianza, ¿no? Y segundo, un pueblo organizado capaz de instalar en todas las plazas Bolívar con una logística popular un registro de la magnitud que ocurrió durante todo el año pasado y durante el año 2017. Ese es el primer balance. Segundo, un gobierno y un Estado con capacidad entonces para responder a esa confianza y a esa organización popular. El despliegue que hicieron todas las misiones y grandes misiones el año pasado peinando el terreno para identificar, bueno, lo que la gente registró en el carnet de la patria. Y en paralelo la respuesta simultánea, inmediata que se fue dando a cada visita, a cada acción, a cada problema detectado. Y ahora, bueno, esta nueva etapa con que se ha inaugurado desde el mes de enero que ya es la automatización total de las transferencias a través del carnet de la patria. Un nuevo sistema de gobierno, un gobierno absolutamente electrónico, pero sin perder su arraigo en la realidad, en la organización popular, en la conciencia de nuestro pueblo. Ahora quedan tareas pendientes que le corresponden al pueblo y al gobierno porque todas estas transferencias condicionadas como llaman en los organismos internacionales, ¿no? Tienen que tener una contraprestación por parte del pueblo. Usted ha indicado una de ellas, todos los niños tienen que ir a la escuela. Así es. Esa es la parte que le pedimos al pueblo, dando y dando. Y Aristóbulo, ¿no tiene un programa dando y dando? Dando y dando. Todas las mujeres embarazadas tienen que ir al control médico para bajar los indicadores de mortalidad al momento del parto, ¿no? Excelente, excelente. Tenemos que trabajar en la erradicación de la violencia en el hogar contra las mujeres, contra los niños, ¿no? Tenemos que involucrarnos en la actividad comunitaria, en lo productivo. Viene la parte más bonita de todo el sistema de protección socialista que no solo es otorgar, sino construir sujetos políticos para la transformación revolucionaria de la sociedad. Es el centro del esfuerzo hacia el futuro, el esfuerzo de tener un pueblo que libere su propia tierra, un pueblo que sea un ejército de liberación social, moral, ideológica. Han querido desmoralizar al pueblo durante todos estos años de guerra. La guerra económica tiene como centro desmoralizar a un pueblo, confundirlo, y que el pueblo, bueno, entre en etapa la desesperación. Han logrado desesperar, han logrado llenar de depresión, de incertidumbre a un sector de la población. Sin lugar a duda lo han logrado. Yo a ese sector de la población siempre le tiendo mi mano. El único futuro cierto para el ser humano y para nosotros los venezolanos es el que surja de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestras manos, de nuestro amor. Que nadie aspire que se va a ir a vivir a un país tal lejos de su tierra y allí por obra y gracia de quien sabe qué cosa ya va a resolver todos sus problemas. No, eso son fantasías, eso son falsas esperanzas. Yo te ofrezco a ti una esperanza verdadera, renovada, a través de qué? Las misiones sociales, el carnet de la patria, el petro y el trabajo, el trabajo. A mal tiempo dicen por ahí, a mal tiempo mayor esfuerzo, a mal tiempo esperanza renovada, a mal tiempo buena cara, sonrisa al aire. Y si nos comparamos con países como Colombia, saben ustedes que no hay comparación. Hemos pasado una guerra económica y situaciones difíciles, pero el pueblo siempre ha estado protegido, siempre protegido. Aquí no ha habido ni una guerra, ni exterminio, ni ha habido un pueblo huérfano que se le quite las tierras, que se le quite todo. No, 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 no tiene comparación. Aquel que no cuida lo que tiene a pedir se queda. Eso es así como una ley de la vida. El que no cuida lo que tiene a pedir se queda. Tenemos que cuidar lo que tenemos. La familia, cuidar la familia, el terruño, la unión familiar en el terruño. Cuidar la comunidad, cuidar nuestra historia. Aquí están nuestros antepasados enterrados. Cuidar el valor que tiene tener los antepasados en esta tierra sembrado. Cuidar lo que tenemos que es nuestra patria. Venezuela la bella, Venezuela la hermosa, Venezuela la grande. Ese es mi pregón, ese es nuestro pregón. Por eso todo lo que estamos haciendo. Miren, una cifra pues importante. Atención periodistas, atención periodistas y comunicadores sociales, atención pueblo, atención Jorge Rodríguez. Toma nota Jorge Rodríguez. No ha retomado el programa de de Ernesto Villegas. Ya no es el diván. Pasaste de psiquiatra a gobernante. Toma nota Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez no duerme, vale. Jorge Rodríguez. Miren lo importante, compatriota. Se inscribieron lo que decía Elías, Jagua, Milano. Se inscribieron 16 millones 500 mil compatriotas en el carnet de la patria. ¿Quién iba a pensar eso Elías hace un año? 16 millones 500 mil votos de confianza fueron eso. Cambio la palabra porque no es decir que son votantes. No, 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 no. 16 millones 500 mil ciudadanos y ciudadanas que dijeron confío. Unos dijeron confío muchísimo y otros dijeron vamos a ver, me inscribo para ver qué pasa. Pero confía porque saqué el carnet es porque dice algo va a pasar. Porque la revolución socialista fundada por nuestro amado comandante Hugo Chávez ha continuado ese ritmo de creatividad, de innovación, de renovación permanente. Bueno, hasta ahora Elías, compañero, profe, Vladimir Padrino, hasta ahora hemos logrado proteger, beneficiar, tocar con el sistema de bonos de diciembre, enero y febrero a un total de 11 millones 447 mil 225 compatriotas. Porque todos tienen un denominador común, su carnet. Yo vi por ahí un testimonio que sacaron en cuña, bien bonito, de una señora que decía fui a sacarme mi carnet y es verdad, es verdad, si se puede, gracias, Maduro, dice ella. Con el carden me están protegiendo ahora, a mí y a mis dos muchachitos, gracias. Una muchacha que tiene dos niños y está siendo protegido por hogares de la patria. Pero aquí es donde yo les digo a ustedes, vicepresidentes de gobierno, compañero, puro hombre, pido perdón a María León por tener un consejo de vicepresidente puro hombre, pero es que las mujeres son muy capaces y todas se fueron de candidata y quedaron electas gobernadoras y alcaldesas. Bueno, fíjense ustedes, nosotros vamos a proteger mínimo cuatro millones de hogares por hogares de la patria. ¿Verdad? Eso va a ser protección mensual, fija. Además vamos a proteger por lo menos a 650 mil por alguna discapacidad. Vamos a proteger por lo menos 350 mil muchachas o mujeres embarazadas del parto humanizado, ¿verdad? Y vamos a proteger por el sistema de becas a la juventud estudiantil. Quiere decir, con el sistema de bonos mensuales de apoyo que yo he venido creando, el bono de Reyes, el bono Niño Jesús, y ahora el bono Carnaval, va a llegar el momento que nosotros vamos a estar protegiendo y beneficiando a los 16 millones 500 mil carnetizados que fueron a cumplir al llamado de sacarse el carnet de la patria. Va a llegar el momento. Ya llegamos a 11 millones 447 mil 225. Vamos a llegar a los 16 millones 500 mil que es mi deseo, mi sueño, protegerlos a todos. Y en la medida que los protegemos exigirles que estudien más, que trabajen más, que sean mejores ciudadanos, que sean mejores seres humanos, como decía Elías. Pedirle, lleva a tu muchacho a la escuela, inscribe a tu muchacho, que tu muchacho estudie, y tú dale ejemplo también de estudio, de cultura. Una sociedad socialista se construye desde varias dimensiones, una de las dimensiones fundamentales que hablaba el comandante Chávez es la dimensión espiritual, la dimensión de los valores, la dimensión de la moral. La otra dimensión clave que estamos logrando con el carnet de la patria es la dimensión territorial, el ser humano construyendo el socialismo en su comunidad, en su hogar, en su comuna, en su consejo comunal. Me ha llegado de Brasil un regalo bien bonito a propósito de esto. Le voy a pedir al ministro Jorge Márquez, por favor, que proceda con un super equipo de traductores a traducir este libro. Me ha llegado de Marcelo Barros del Brasil, un teólogo muy importante, católico, cristiano, uno de los grandes teólogos en este momento en Sudamérica. Se llama Para dónde va nuestra América, para dónde va nuestra América. Espiritualidad socialista para el século XXI. Espiritualidad socialista para el siglo XXI. Vale oro. Wilmar Castro Sotelo, a ti que te gustan estos libros así, habla mucho, él escribió y le regaló al comandante Chávez un libro sobre la espiritualidad bolivariana, la nueva espiritualidad bolivariana. Aquí me dedica este libro bien bonito, mira, me llegó ayer, aunque me lo envié en Navidad, querido hermano, presidente Maduro, fuerte en la resistencia heroica de nuestro pueblo bolivariano. Fíjense, en el exterior nos reconocen a veces que más que alguna gente mezquina aquí internamente, Juan Rodríguez, alguna mezquindad que hay por ahí, ¿verdad? En el exterior se dan cuenta de la agresión del imperialismo y de la resistencia que estamos dando, resistencia feliz que nos hace felices a todos. Querido hermano, presidente Maduro, fuerte en la resistencia heroica de nuestro pueblo bolivariano, en la nostalgia de mis encuentros con el comandante Chávez y feliz de haber vivido su amistad. Feliz de haber vivido su amistad. Mi comandante, nuestro comandante. Su hermano, Marcelo Barro, Navidad de 2017. Gracias, Marcelo, ayer ya lo empecé a leer. Culturas abiertas a nuevos tipos de socialismo. Socialismo y el camino espiritual. Teología de la liberación. a palabra divina y la solidaridad la palabra divina y la solidaridad en diversas religiones. De verdad, hay que renovar la doctrina, la teoría y la fuerza para ir a la práctica todos los días renovados espiritualmente. Todos los días. De cada batalla salir renovado. Ustedes no saben, en medio de tantos ataques mundiales de la derecha de la oligarquía del imperialismo, cómo uno sale reforzado porque uno dice tenemos la razón, ¿vale? Venezuela tiene la razón. Hay que defender la verdad de Venezuela. No pueden, no pueden con nosotros. No podemos dejar que puedan y que vayan a humillar a esta tierra sagrada. No podemos. Y es cuando entonces uno con la grandeza espiritual del ejemplo de Bolívar, con el ejemplo vivo del comandante Chávez dice palante es lo que vamos. Gracias, Marcelo Barro. Gracias. Venezuela te dice Brasil, palante es pa' donde vamos. Que viva la nueva espiritualidad del socialismo bolivariano. Bueno, esto es muy importante. Yo quiero que hagamos un pase, ¿verdad? Tenemos un pase al barrio La Bombilla, en Petare, mis hermanos de La Bombilla, camaradas y camarados de La Bombilla, mi saludo, Petare. Allá está el gobernador Héctor Rodríguez, el alcalde Pepe Rangel, están uniformados los dos, se es no uniforme de Miranda. Allá creo que está María Rosa Jiménez, secretaria general del movimiento Somos Venezuela Gobierno y el pueblo de La Bombilla en la jornada casa por casa del movimiento Somos Venezuela del carnet de la patria y de hogares de la patria. Adelante, compañero gobernador. Gracias presidente, un abrazo inmenso desde La Bombilla, Petare, Estado Bolivariano de Miranda. Hemos estado trabajando, visitando las casas, estábamos en una extraordinaria asamblea ahorita, escuchando a las voceras y a los voceros de la comunidad, a los voceros del movimiento Somos Venezuela, que nos explicaban el clamor del pueblo, qué siente el pueblo, qué aspira del pueblo, las bendiciones que le manda a usted el pueblo y el agradecimiento por estar todos los días combatiendo en la primera línea de batalla. Así que acá es el municipio Sucre, municipio Bolivariano, le mandamos un gran abrazo, presidente, nosotros estamos aquí a la puerta, a la puerta de la familia Galinde, esta familia Galinde vive acá, al lado de la cancha de La Bombilla, famosa cancha de La Bombilla, cancha donde estuvo el comandante Chávez y en esta casa que estamos entrando, presidente, de las varias casas que hemos entrado el día de hoy, en esta casa entró el comandante Chávez, aquí está, buena, cómo están ustedes, yo estaba con ellos hace rato hablando, conversando, sobre cómo está la comunidad, cómo están las políticas, pero ellos tienen aquí su fotito, presidente, esto fue el año 2008, yo me acuerdo de esta visita, porque yo estaba recién nombrado ministro del despacho, y el presidente Chávez hizo una asamblea con los deportistas en esta cancha y entró a esta casa y se tomó un café en esta casa, así que la familia Galinde me estaba contando, presidente, cómo fue esa visita, cómo está la familia, cómo está la situación de salud, ellos fueron contactados por el 0800 salud, que llamaron, tenemos varios casos de salud y ahorita, bueno, usted les ha mandado a través del 0800 salud, las medicinas que necesitan, también tenemos unos casos acá de personas para el plan quirúrgico, también tenemos algunos vecinos de la comunidad que han sido asignados a través del carné de la patria de forma directa, escaneando, presidente, además me traje los teléfonos que usted mandó, aquí tengo uno que vamos a entregar ahorita, usted le mandó a las brigadas del movimiento Somos Venezuela, porque usted nos ha exigido acelerar todo el proceso de entrega de hogares de la patria, de pensiones, nos hemos comprometido, se ha comprometido María Rosa en nombre de usted, de que Petare sea 100% misiones, que no tengamos un abuelito sin pensión, que no tengamos a ninguna persona con discapacidad sin estar protegida por hogares por José Gregorio Hernández, un gobierno que proteja a su pueblo, pero yo quiero aquí pasar la vocería a una compañera que tuvo el honor presidente de brindarle un café al comandante Chávez en su hogar. Bueno, le doy las gracias por estar aquí de nuevo ustedes que son su comitiva y bueno, su comitiva y me alegro, me alegro porque nos están visitando y sé que esto sigue en marcha todo lo que dejó Chávez, lo sigue Maduro y toda su comitiva, le doy gracias a todos y bueno, alegre y a la vez triste porque siempre les decía vida y salud y bueno, Dios me lo quitó, bueno, que sea la voluntad de mi Dios y que bueno, que siga viviendo, el Señor sé que Él siempre seguirá viviendo entre nosotros y seguirá haciendo sus obras. Gracias por este pedido, gracias. Así es, ellos son beneficiarios, presidente, del 0800 Salud, aquí también hay un joven de 31 años estudiante de la Universidad Bolivariana de Venezuela, la Escuela de Arquitectura, va a ser beneficiado con una beca, presidente, que protege a los estudiantes, a la juventud para que continúen sus estudios, él es Miguel Eduardo Galíndez, por allá está, compañero de la juventud petareña, de esa juventud que hoy tiene espacios en la universidad, gracias a la revolución bolivariana, yo quisiera que también él tuviese un poco la palabra. Bueno, muchas gracias, yo soy estudiante de arquitectura en la Universidad Bolivariana de Venezuela y quiero darle las gracias a todos ustedes por la ayuda y la ayuda comunitaria que han dado con la comunidad, con la parroquia y bueno, queremos darle, saber, entender a todas las personas que somos personas unidas, que estamos trabajando por la comunidad, por un bien común, y bueno, la integración del socialismo aquí está avanzando cada día más, estamos trabajando en eso, fortaleciendo todos los mecanismos para poder llevar a cabo el socialismo como es el ser. Gracias, Miguel. Y finalmente, presidente, antes de volver al pase, yo quiero darle la palabra a Andrés, él fue, él es un muchacho de las brigadas de Somos Venezuela, que todos los días lucha, batalla, Andrés tiene ya su teléfono en la mano para escanear el carnet de la patria de Edith, Enith, Enith está acá y va a ser beneficiada con hogares de la patria, y bueno, como usted ha dicho, de forma directa, sin burocracia, sin corrupción, simplemente una conexión directa del pueblo con usted, presidente, así que Andrés, te doy la palabra mientras escanea el carnet de la patria de esta compañera. Presidente, te luciste, te luciste con esto, el pueblo se siente resguardado, aquí no hay clasismo en este sistema, puesto que muchos dicen que los que no tienen carnet no pueden ser escaneados, pero eso no es así, el proceso revolucionario es para todos, y nosotros escaneamos a quienes tienen el carnet y a quienes no, también le brindamos el apoyo mediante su cédula, hay un proceso que podemos hacer para brindarle los apoyos y que puedan ser beneficiados. Maduro, eres tú. Bueno, presidente, como usted ve, en esta familia tenemos varias demostraciones claras del esfuerzo que está haciendo la revolución, estamos hablando de 0800 Salud, estamos hablando de carnet de la patria, hogares de la patria, becas para los estudiantes, universidad para los estudiantes, una revolución que protege, así que desde acá, desde la bombilla, presidente, le devolvemos el pase. Bueno, de aquí le damos un aplauso, ¿vale? Eres tú, muchacho, eres tú, muchacha, eres tú, hermana, compañera, Doñita, Doñito, son ustedes, son ustedes, todos ustedes, el poder, su fuerza, es la fuerza de la patria, Pepe Rangel, tu fuerza ahí recorriendo los barrios es mi fuerza, tenemos que entenderlo, tenemos que estar unidos, en todas las circunstancias, para bien o para mejor, siempre unidos, siempre unidos, yo aspiro que el sábado mañana, las jefas de hogar, atención jefas de hogar, atención jefes de hogar, vamos a ingresar a la página www.patria.org.b, facilito, y actualizar la lista de miembros de la familia, componente familiar, actualizarlo, hemos llegado a un millón, yo quiero llegar por lo menos a cuatro millones, pero el dato que estoy viendo, atención periodistas, el dato que estoy viendo es impresionante, es impresionante compañeros, para el plan de la patria, todo esto tiene que ser base de planificación del plan de la patria, porque nosotros tenemos que hacer los planes para la gente de carne y hueso, para el pueblo, para la gente de verdad, la gente real, los planes no pueden ser como los gobiernos burgueses para hacer anuncios falsos y grandilocuentes, nuestros planes concretos para atender a los 30 millones venezolanos que vivimos en esta patria hermosa, casi 30 millones, ¿verdad? 33 millones, correcto, aquí está, fíjense ustedes, en el bono de parto humanizado y el plan de parto humanizado, hay que acelerar, compañero Elías, compañera Blanca, todo el proceso de talleres, pedagogía, apoyo, acompañamiento a través de Barrio Adentro, a través de las cadenas de televisión, Jorge Rodríguez, se han inscrito 411 mil 108 mujeres, vamos a verificar, ya tenemos 85 mil incorporadas al bono, pero parto humanizado es algo más que un bono, es el amor, es el médico, la médica, es la compañía, es el seguimiento, es el aprendizaje, el taller, el parto humanizado, la atención integral, en el bono José Gregorio Hernández, para personas con alguna discapacidad, se han incorporado, se han inscrito 880 mil 323 compatriotas, una guarada, nosotros pensamos que eran unos 600 mil, ya van Castro Soteldo, 880 mil, casi 900 mil, y ya están recibiendo su bono, porque está bien verificado por código QR, están recibiendo su bono 73 mil 381 compatriotas, y en hogares de la patria, Elía, se fue por arriba la cosa, para que tú veas, 6 millones 424 mil, 570 hogares, eso es lo que vamos a confirmar mañana, 17, para acelerar la incorporación de todos, todos, hogares, yo creía que íbamos a llegar a 4 millones, 4 millones 500 mil, pero la cosa se nos va para arriba, 6 millones 424 mil, quiere decir que hay que confianza, quiere decir que la gente quiere participar, y si logramos convertir esto, compañeros, en un gran movimiento social, de conciencia, de valores, de acciones, vamos a tener, vamos a volar como país, que cada familia de estas, mande a sus muchachos a la escuela, que cada familia de estas, esté pendiente de la educación, de la cultura, de la recreación, de su familia, que cada familia de estas, tenga emprendimiento, socioeconómico, concretos en su comunidad, que cada familia de estas, se incorpore, a un proyecto de agricultura urbana, por ejemplo, que cada familia de estas, esté incorporado a los programas de salud de Barrio Adentro, Barrio Adentro, atención compañeros de Barrio Adentro, una revolución dentro de la revolución, está por empezar a través, de la gran misión hogares de la patria, y el carnet de la patria, una revolución dentro de la revolución, la revolución del socialismo, en la familia, del socialismo comunitario, del socialismo de lo concreto, del socialismo de lo real, del socialismo del ser humano, el ser humano en el centro, del socialismo en lo territorial, en lo espiritual, aquí, con el programa de la gran misión hogares de la patria, logramos unir el esfuerzo de varias dimensiones del socialismo, y debemos entenderlo, fíjate, este muchacho que habló, apellido Galíndez, ¿no?, de Petare, Andrés Galíndez, nos recordó el socialismo, Maduro, el socialismo, aquí en la comunidad estamos trabajando juntos, para el socialismo, el socialismo, el socialismo, como dijera nuestro comandante Chávez, ¿dónde está el socialismo en cada cosa que hacemos? no dejemos que la guerra económica y la conmoción de la agresión del imperialismo nos haga perder el norte de nuestra revolución que es construir el socialismo cristiano, bolivariano y chavista, no dejemos eso, por favor, que nadie se deje tentar por el diablo disfrazado de solución que es el capitalismo, no es el capitalismo la solución en ninguna dimensión de la vida, en ninguna, capitalismo se agotó para la humanidad y amenaza con destruir el propio planeta tierra, es el socialismo y nos lo dice Andrés de Petare, bello, ¿verdad? como que nos hablara Chávez de Petare y nos dijera epa, despierten, es el socialismo el camino, en el momento de mayor dificultad es el socialismo, en el momento de mayor bonanza como viene la bonanza, viene la bonanza a Venezuela, viene, yo ya la veo, la oigo, en el momento de mayor bonanza sigamos recordando, es el socialismo, es el socialismo, bueno, excelente, Petare, me gustaría verlos para despedirme viéndolos a los ojos, en esa casa donde estuvo nuestro comandante Chávez, la casa donde vive Doña María, vencir, pendiente, cuando yo diga estas cosas, aquí quiero verlos si es posible, creo que ya hicieron la conexión con el próximo pase pero a Petare le digo, Petare, palante, palante, Petare, unidos, siempre unidos, Miranda, felicidades, hasta la victoria siempre, adelante, somos Venezuela, Miranda, perfecto, mira, cuantas cosas, verdad, vamos haciendo, aquí el vicepresidente ejecutivo tiene una información bien importante que pudiéramos compartir, por favor, Tarek El Aysami, vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, hermano. Buenas tardes, presidente, en efecto, el día de mañana, usted ya lo acaba de anunciar, en la página www.patria.org.v va a aparecer, presidente, el listado de los jefes o jefes de hogares que fueron contactados a través de la aplicación BQR y ellos deberán completar la carga familiar, la carga familiar para que puedan optar por el bono de hogares de la patria según la escala que usted acaba de mostrar, ¿no?, de acuerdo a la carga familiar, por lo tanto, el llamado a hogares de la patria mañana, muy atento, los jefes o jefes que fueron, se les escañó su carnet de la patria a través de la aplicación BQR deberán entrar a la página y completar la carga de su núcleo familiar e inmediatamente, presidente, como usted lo ha instruido, pasan al sistema de protección del carnet de la patria. Correcto, correcto, todo el mundo pendiente de su carnet de la patria y todo el mundo pendiente de la jornada que mañana se va a hacer desde sus propias casitas, pues, de cualquier lugar donde esté, desde su propio celular, usted se mete pa, 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 estamos con la más moderna tecnología, el código QR, ahora el código QR suena en el mundo entero, suena en el mundo entero, yo veo reportajes de las televisoras internacionales hablando del código QR, todo ahora es código QR, y quién empezó la revolución con el código QR, Venezuela, el carnet de la patria, tenemos que amar más a Venezuela, tenemos que amar y valorar más a nuestro país, Venezuela es única, única, yo lo dije ayer ante una pregunta de la periodista de Benevisión, Venezuela es única, compatriota, que me escucha, Venezuela es una tierra mágica, bendita, nuestra Venezuela no se encuentra en ningún lugar, y hablar bien de mi país no significa que nadie vaya a entender que hablo mal de nadie en el mundo, es que amo a Venezuela y actuamos con ese amor, con ese amor me decía la periodista me preguntaba ¿qué le puede decir usted a aquellos venezolanos que se han ido del país? ¿qué le puedo decir yo? que aquí está su terruño, que aquí está su patria, que los espera, que los que tenemos en Venezuela no lo van a encontrar en ningún lugar, el calor humano, la solidaridad, el terruño, la familia, la unión, el cariño de la gente, en las calles, la buena voluntad permanente, esa es la riqueza nuestra, y que además los logros que la revolución ha instalado en el país y ha defendido solo los tiene Venezuela, como lo sé, porque lo sé, venezolanos que se han ido a Madrid o a Colombia, Panamá, y para poder educar a sus hijos, bueno, tiene que sacarse un ojo de la cara, porque les cuesta la escuela mil y pico de dólares para un niño de nueve años, es así, y les cuesta todo, los impuestos son altísimos, y tienen una casita, un apartamentico, alquilado, y tienen que pagar la luz muy cara, si no se la cortan al terminar el mes, el gas muy caro, el agua y mil impuestos, es el sistema capitalista instalado, muchos venezolanos se han olvidado que eso es así en el capitalismo y que en Venezuela que hemos avanzado hacia un modelo progresista, rumbo al socialismo, porque en Venezuela hemos avanzado hacia un modelo progresista, progresista desde el punto de vista de izquierda, rumbo al socialismo, no podemos decir que en Venezuela existe el socialismo, nos estaríamos engañando, vamos rumbo al socialismo, y hemos instalado avances progresistas en materia de derechos sociales, con las misiones y grandes misiones, ¿qué le diría yo a los venezolanos? Amemos nuestra patria más, cuidemos a nuestra familia más, luchemos juntos aquí, pasemos las verdes y las maduras juntos, juntos, la familia tiene que estar unida, en las verdes y en las maduras, siempre, y la gran familia que tenemos es Venezuela, nuestra patria, ¿qué le diría yo? Que he dado instrucciones precisas a la Cancillería para que denuncie y enfrente las campañas xenofóbicas que se han desarrollado contra los venezolanos y venezolanas en Colombia, en Panamá y otros países más, donde hay campañas en los medios de comunicación para malponer a los venezolanos y venezolanas, para agredirlos, para perseguirlos, xenofóbicas, parecidas a las que hacía el régimen nazi contra los judíos en su época, producto de la campaña enloquecida de guerra psicológica de los Julio Borges, de los Luis Florido, de la derecha en el mundo, que se ha revertido contra toda Venezuela, en una campaña contra toda Venezuela, hablar mal de Venezuela en el mundo, bueno, lo han tomado como una moda y ahora la campaña xenofóbica contra todos los venezolanos, he ordenado tomar medidas y denunciarlo a nivel del sistema de Naciones Unidas, la campaña xenofóbica contra el pueblo de Venezuela en varios países del mundo, no nos las calamos más, y a los venezolanos en el mundo les digo, cuenten con las embajadas y consulados para denunciar y demandar legalmente a aquel que emprenda cualquier medida de odio, de discriminación o de xenofobia contra usted en algún otro país que esté viviendo, cuente con todo el apoyo legal, diplomático, consular, psicológico, jurídico, y también he ordenado la preparación de un plan especial a propósito de la inscripción electoral, tengo que hablar con el canciller que anda por República Dominicana para ver la apertura del consulado en Miami que ha sido tan celebrada por la comunidad venezolana en la Florida, tan felices porque abrimos el consulado en la Florida para inscribirse para las próximas elecciones el 22 de abril, bienvenidos y bienvenidas, son nuestros hermanos venezolanos, viven en la Florida pero son nuestros hermanos y los queremos, y además queremos que participen a decidir quién va a ser el presidente de la República de los próximos periodos, 2019, 2025, y se incorporen con plenos derechos políticos, bien bueno, ¿verdad? No tengo los datos últimos de la inscripción en embajadas y consulados del mundo pero yo le hago un llamado a todos los venezolanos y venezolanas que aprovechen a ir a los consulados, a las embajadas porque además eso nos va a permitir una visión clara de los venezolanos que hayan podido migrar por razones económicas, sean víctimas de la guerra económica, hay una migración víctima de la guerra económica que se ha ido, yo creo, momentáneamente del país y cuando recuperemos la tranquilidad y la prosperidad muchos de ellos volverán porque Venezuela es Venezuela yo lo conté ayer padrino tres ejemplos que conozco personalmente de tres personas de la clase media popular de la clase media alta que vendieron sus apartamentos vendieron todo y se fueron uno se fue a Madrid y a los seis meses estaba en una situación muy crítica él decía que estaba pasando roncha arruinado perdió porque vendió el apartamento en la castellana aquí en el este un apartamento grande de 130 metros cuadrados varias habitaciones y vendió el apartamento de margarita y todo eso se lo llevó convertido en dólares perdió todo regresó a Venezuela él me dice maduro porque yo lo llamé y hablé con él me decía maduro yo soy de los que voltea la bandera yo le dije no hagas eso la bandera nuestra sagrada amarillo azul y rojo pero la campaña psicológica lo desesperó y él dijo me voy del país lo mismo una muchacha bueno no es tan muchacha ya pero yo le digo muchacha vendió su apartamento en Caricuado y se fue para Panamá y me dice la xenofobia contra nosotros la discriminación en algunos sectores y la campaña que hay en la prensa diaria contra la comunidad venezolana es inaudita me dice es inaceptable y yo iba para una peluquería y en esa peluquería de clase media alta bueno decían cosas horribles de las venezolanas me cuenta ella y luego bueno perdió todo me dice hay muchos venezolanos bueno que están bien allá pero hay otros que se van con la ilusión y regresan muy mal yo la apoyé no tenía donde vivir y la gran misión vivienda venezuela le entregó un apartamento y ella está trabajando retomando estudios y otro caso de alguien que se fue para Colombia que ayer no lo terminé de contar en la rueda de prensa se fue también a Colombia y dice es increíble la campaña que hay contra Venezuela en Colombia es como una campaña de guerra padrino es una campaña en todos los medios todos los días para que odien todo lo que es venezolano todo lo que aparece como venezolano la gente lo odia y hay sectores de la población que la campaña le llega y se ha desarrollado un sentimiento anti-venezolano promovido por los medios de comunicación de la oligarquía colombiana anti-bolivariano muy anti-bolivariano porque creen que la campaña contra Maduro es contra Maduro no hacen la campaña contra Nicolás Maduro que es un presidente obrero y una campaña contra Venezuela bueno y hay gente esta persona se fue para allá y dice es increíble no podía mantener el colegio de mis niños todo es privado en Colombia todo es privado todo cuesta muy caro hay muchas diferencias con Venezuela y se regresó y la discriminación me dijo esa es la realidad eso es un problema que tenemos allí vicepresidente ejecutivo vicepresidente de gobierno vicepresidente de cultura comunicación vicepresidente del socialismo es un tema que debemos darle tratamiento desde ya yo les doy la orientación y la instrucción vicepresidente de gobierno que hagamos un plan especial para enfrentar las campañas de cenefobia en el mundo y para darle atención integral a través del carnet de la patria y de todos los sistemas que podamos crear a los venezolanos y venezolanas que viven en el exterior son nuestros hermanos vamos a darle todos los derechos sociales toda la atención toda la protección jurídica diplomática personal humana y vamos a darle el mensaje Jorge Venezuela es un país para amar Venezuela es nuestro terruño como Venezuela no hay dos no la hay no la hay Venezuela es Venezuela vale Venezuela en la calle Venezuela en el hogar es algo especial vale no se encuentra no se compra ni con un millón de dólares se compra la calidad la calidad humana del pueblo de Venezuela no hay plata en el mundo que cree o que compre la calidad humana que tenemos los venezolanos ese es mi mensaje para esa comunidad venezolana tenemos un pase para la juramentación de los comités de base de barrio adentro hay alguien que coordine aquí en esta mesa hay alguien a la una a las dos a las tres vamos a esperar el pase hoy viernes de trabajo viernes de trabajo bueno también me ha informado el ministro general en jefe Vladimir Padrino que ha hablado en varias oportunidades con el ministro de defensa de Colombia el ministro Villegas le transmitió el día de hoy la grave denuncia que ya circula de la preparación de un falso positivo por algunas personas totalmente desequilibradas que pretenden entrenando entrenando a venezolanos como soldados del ejército de Colombia utilizarlos en ataques de falsos positivos como que fueran miembros del ejército de Venezuela para crear la excusa que el pentágono y el comando sur piden para un conflicto armado entre Venezuela y Colombia luego denunció a la comunidad internacional lo denuncio la opinión pública colombiana se está preparando a un grupo de venezolanos que tenemos totalmente identificado totalmente identificado los van a graduar el próximo 5 de marzo en Pamplona han trasladado la graduación a Pamplona a juramentarlos ya y a partir de allí le han dado instrucciones para formar grupos les van a dar uniforme venezolano con armamento para que ingresen a territorio venezolano y en algún momento cometan alguna fechoría algún ataque que sea tomado como excusa por el gobierno de Colombia para declarar un conflicto armado contra la pacífica bolivariana y hermosa patria venezolana lo denuncio y tenemos pruebas físicas que he ordenado que el general padrino en su próxima reunión con el ministro villegas espero que muy pronto se reúnan los dos ministros de defensa porque muchas cosas las que tenemos que hablar son muchas cosas las que hay que poner sobre la mesa ¿verdad? es muy importante muy importante y nosotros lo hacemos de manera transparente general padrino compañero de la fuerza armada lo decimos lo primero que hicimos fue llamar al ministro villegas y decirle ministro villegas tenemos estas pruebas muy graves y después di la orden de denunciarlo públicamente porque estas cosas hay que denunciarlas para que los pueblos las conozcan la fuente que nos da la información es una fuente A1 A1 se dice ¿verdad? hay gente en el ejército de Colombia que está en contra de los planes de agresión contra Venezuela y oficiales del ejército les doy las gracias por su posición pacifista y patriótica y bolivariana ha llegado información A1 tenemos todo tenemos todo tenemos mucho sobre esta situación ojalá el presidente Santos reaccione positivamente y se dé la reunión muy pronto entre los ministros de defensa y se pueda desactivar estos planes macabros que financian desde el comando sur para que dos pueblos hermanos como Colombia y Venezuela nos enfrentemos no eso no va a suceder nunca jamás va a suceder para que ustedes vean pues esta información tenemos tiempo ya haciéndole seguimiento seguimiento es lo que llaman un falso positivo es algo macabro es macabro reclutar venezolanos en la frontera entrenarlos y luego vestirlos con uniforme del ejército venezolano para provocar un falso positivo ordenado desde el comando sur desde el pentágono macabro macabro dios con nosotros quien contra nosotros nadie venceremos por el camino de la paz compañeros y compañeras tenemos allá en el estado monaga en maturín a nuestra hermana gobernadora reina del carnaval de monagas ya el icse santa ella y a nuestro hermano ministro del poder popular para la salud vamos a inaugurar ocho quirófanos con la tecnología más moderna del mundo en el plan de recuperación de quirófanos y hospitales que a nivel nacional nos va a poner en la tecnología de punta para qué para nuestro pueblo salud gratuita universal directa para el pueblo compañero por favor proceda usted a explicar la puesta en servicio de estos ocho quirófanos del hospital Manuel Núñez Tobar adelante muy buenas tardes presidente aquí estamos en maturín estado monagas con la gobernadora y el icse santa ella en el hospital Manuel Núñez Tobar donde usted a través del plan quirúrgico nacional ha hecho una inversión para rehabilitar recuperar de manera integral ocho quirófanos para dedicarlos a el tema quirúrgico dentro de este hospital un hospital tipo 4 que atiende de manera importante a todos los pacientes del estado monagas y también de algunos estados vecinos hemos hecho aquí presidente una revisión de toda la obra de toda la inversión y podemos asegurar que usted ha logrado pasar este hospital de una capacidad de 2.500 cirugías al año a 9.000 cirugías es decir el impacto que vamos a tener en materia quirúrgica fortaleciendo la atención las cirugías de mediana y de alta complejidad en el estado monagas va a ser importante le paso aquí presidente a la gobernadora para que nos haga comentarios adicionales si bueno un saludo presidente desde aquí desde el estado monagas nos encontramos muy contentos de verdad felices y le damos inmensamente las gracias porque con esta puesta en marcha de 8 quirófanos en este hospital universitario de verdad que vamos a tener una capacidad resolutiva en materia quirúrgica extraordinaria hoy hemos logrado pues con la presencia de nuestro camarada ministro de la autoridad única de salud y de todo el equipo médico que elabora en este hospital universitario estamos ya preparados para arrancar definitivamente el plan quirúrgico saludo presidente y de verdad muchísimas gracias por esta obra tan importante para el estado monagas presidente mire el equipamiento y es bueno que venezuela lo conozca máquinas de anestesia carros de paro lámparas sialíticas electrovisturí mesas quirúrgicas aspiradores de glera monitores multiparámetros mesa para instrumental y negatoscopio todo de última tecnología gracias a los convenios internacionales que usted ha apoyado con nuestros países digamos hermanos como lo es China como lo es Cuba además de la inversión directa que usted está haciendo en materia de salud la capacidad es uno de los temas que debemos digamos reafirmar vamos a poder arrancar ya este año en 15 días es el compromiso aquí con la doctora Georgina con la gobernadora de iniciar el plan quirúrgico nacional de manera contundente ya tenemos cerca de 700 pacientes en lista que vamos bueno de manera urgente a atenderlos para que tengan ese beneficio que ha sido el plan quirúrgico nacional de llevar salud de llevar atención a cada uno de los pacientes podemos observar otro de los quirófanos donde podemos visualizar toda el área quirúrgica son 6 quirófanos son 8 quirófanos presidentes en toda esta área que van a permitir con estos equipamientos con esta tecnología dar la mejor atención 24 mil millones de bolívares que se han invertido en esta en todo este espacio al igual que en otro hospital que es el Simón Bolívar donde estamos también colocando ya en marcha un hospital un quirófano adicional podemos también señalar que aquí en el estado Monagas los pacientes de los estados como del Tamacuro Bolívar Anzuategui y Sucre son atendidos de manera directa de la atención que se presta aquí llega a millón y medio de personas al año vamos a continuar la inversión vamos a continuar los trabajos ya de todos los quirófanos que se iniciaron de los 258 quirófanos que se han venido recuperando a través del plan quirúrgico nacional una buena parte de ellos ya están culminados están listos para están listos para ser utilizados y los pocos que nos faltan estarán pues en las próximas semanas ya llevan un poco más de 60% de avance aquí tenemos a una de las doctoras principales en el trabajo en la atención dentro del hospital que quiere enviarle un mensaje saludos señor presidente cumpliendo su compromiso que es nuestro compromiso hoy nos encontramos poniendo en funcionamiento ocho quirófanos en este hospital lo cual nos podrá prestar una máxima y esmerada atención a nuestros pacientes muchas gracias y estamos muy agradecidos y seguir adelante seguir adelante bueno presidente nos despedimos con alegría con trabajo revolucionario de salud Nicolás Maduro apoyando la salud del pueblo esto es posible solo en revolución y con usted en la presidencia de la república adelante presidente saludos por allá siempre esa energía del pueblo monaguense ahí está nuestra gobernadora Yelix la avanzadora ahí la vi en los carnavales todos los días bailando compartiendo con el pueblo que bueno que bueno y esta obra de salud bueno nos va a colocar en uno de los países de América Latina con los quirófanos más modernos para las operaciones intervenciones quirúrgicas para la atención de nuestro pueblo estamos avanzando en medio de las dificultades sí pero avanzamos siempre avanzar felicitaciones monaga sigamos adelante en el plan quirúrgico y en el plan de recuperación de hospitales hasta la victoria siempre gracias muchas gracias bueno Venezuela buena jornada de trabajo les deseo feliz fin de semana de octavita de carnaval desde ya de este viernes hermoso hoy viernes 16 de febrero hoy está cumpliendo 76 años Jorge Rodríguez padre fundador de la organización de revolucionarios liga socialista or or ls padre de nuestro ministro y vicepresidente y nuestra compañera presidenta de la asamblea constituyente Jorge Rodríguez 76 años y lo celebramos por todo lo alto Jorge donde estés sé que debes sentirte orgulloso del esfuerzo que hace tu pueblo Jorge Rodríguez mártir del socialismo venezolano y hoy se cumplen 33 años 16 de febrero del año 1985 sábado de carnaval nunca lo olvido sábado de carnaval estaba empezando el carnaval de ese año recibimos la noticia más conmovedora que podíamos recibir ha muerto Alí Primera a nuestra generación nos conmovió y un río de pueblos un río de juventud lo llevó hasta su paraguaná natal a sembrarlo por siempre y su canto se multiplicó Alí sembró conciencia Alí sembró una estética de lo que es ser venezolano Alí se convirtió en el primer gran revolucionario en el siglo XX en llegar a todo el pueblo con su canto con su verdad con su palabra clara Alí Primera honor y gloria Alí a tu ejemplo ustedes Jorge Rodríguez y Alí Primera fueron dos grandes amigos para que ustedes vean y al mismo día de nacimiento de Jorge vino a fallecer a cambiar de paisaje Alí Primera así estarían ellos unidos me los imagino juntos el uno pensando en revolución y el otro cantándola Jorge y Alí honor y gloria eterna para ustedes dos mártires y ejemplo de la revolución socialista eso los llevamos en la sangre tenemos bastante ejemplo por el cual luchar bastante ejemplo en el cual inspirarnos para todos los momentos que nos toque vivir bueno quiero hacer una invitación especial al margen como llaman mañana sábado 17 y el domingo 18 invito a todos los venezolanos de manera libre voluntaria y consciente a sacarse el carnet del partido socialista unido de Venezuela el carnet del PSUV vamos a sacar millones porque vamos a organizar una nueva y poderosa maquinaria social política organizativa electoral aquí está el carnet bien bonito quedó el diseño felicito al equipo a Diosdado Cabello Rondón a Francisco a Meliás a todo el equipo organizativo a Jorge Rodríguez a Tarek el Aysami a todo el equipo los felicito a los equipos organizativos ideológicos miren esta belleza es el formato que mañana ustedes van a conocer en todas las plazas bolívar del país 700 puntos a nivel nacional invito a todos los venezolanos y venezolanos después no digan que no los invité después no digan que no lo sabían atención Venezuela miren por delante sus datos sus fotos esa foto no me gusta bueno yo me tengo que ir a sacar el carnet esto es un modelo que sacamos de prueba bien bonito bien colorido los ojos de nuestro comandante Hugo Chávez observándonos desde el destino manifiesto de la patria de Bolívar somos millones una sola voz como dice nuestra canción ¿verdad? somos millones una sola voz pueblo unido en revolución somos presente y el gran mañana vamos forjando la patria soberana la 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 los invito miren que belleza miren vamos a tener código QRPSUV compadre ¿para qué? aquí están miren la silueta eterna de Simón Bolívar el libertador y el comandante eterno Hugo Chávez Fría ¿ah? quedó bello felicito a los diseñadores a los compañeros y compañeras que diseñaron este carnet hasta anoche estuvimos viéndolo mejorándolo es bello las cosas tienen que ser buenas y bellas ¿verdad Aristóbulo? en el código QR Elías allí tenemos una comunicación en tiempo real con todos los inscritos militantes simpatizantes y amigos del PSUV y por esa vía vamos a poder nosotros dar cursos talleres ideológicos políticos culturales actualizaciones permanentes de información vamos a poder utilizar la alta tecnología del QR para formar un poderoso polo político una poderosa fuerza política en el Partido Socialista Unido de Venezuela más poderosa de la que es mucho más poderosa de la que es yo acabo de ver varias encuestas yo tengo las encuestas como una referencia pero creo más en la realidad en el espíritu del pueblo tengo más fe en el pueblo que en ninguna encuesta la vida me ha enseñado que la cosa es así tener fe en el pueblo y nunca fallaremos porque hay gente que se vuelve loca a veces que la encuesta me dijo que subimos que bajamos que vamos a luz que está ganando que no sé qué hay gente que se vuelve loca hay gente que se vuelve loca lo que yo les puedo decir firmemente y ningún encuestador Luis Vicente León Chemel los famosos ninguno me podrá desmentir es que el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene entre 35 a 40% de intención de voto en cualquier escenario electoral y con las fuerzas del gran pueblo patriótico superamos el 50% con solidez todas las encuestas dicen que la oposición Acción Democrática se tragó a la oposición en algunas encuestas le da 12% pero vi otra encuesta hoy que le da 19 puntos Acción Democrática una encuesta bien elaborada la encuesta es una fotografía del momento Acción Democrática como partido en buena medida puede ser por que tienen cuatro gobernadores que tienen cuatro gobernadores Acción Democrática en Nueva Esparta Anzuate Mérida y Táchira cuatro estados importantes y eso marca una tendencia en la vida política del país porque tiende a desaparecer los dos grupos políticos de la extrema derecha Voluntad Popular aparece con 1% desapareció del mapa político solamente queda como grupo paramilitar en el país Voluntad Popular y Primero Justicia se desinfluye tiene tres punticos Julio Borges destruyó a Primero Justicia no fue capaz de recoger 98 mil firmas que tenía que recoger se fue del país pidió asilo político a varios gobiernos me dicen que un gobierno de Europa le dio el asilo político y que tiene grandes presiones para que no se quede en el exterior porque sería una desmoralización una debacle Julio Borges tiene asilo político de un gobierno europeo y se va del país después de hundir a Primero Justicia y nueva otras fuerzas políticas no puedo decir nueva pero otra fuerza como acción democrática ocupa el espacio otra encuesta por ahí coloca a Henry Falcón con la preferencia en el voto popular para la presidencia de la república se está moviendo el tablero se está moviendo el tablero así que en el movimiento del tablero ha llegado la hora de sacar el carnet del partido socialista unido de Venezuela y cohesionar la fuerza de vanguardia fundada por el comandante Hugo Chávez Frías somos millones una sola voz los invito sábado y domingo en todas las plazas del país para la calle juventud 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 para la calle vamos a dar una sorpresa organizativa política y a prepararnos para una gran victoria el 22 de abril domingo 22 de abril día bendito de victoria de la patria bolivariana que dice Tarek la JPSUV correcto los invito a todos entonces bueno compatriota feliz fin de semana fin de semana siempre de trabajo somos Venezuela casa por casa 800 salud hogares de la patria y a nivel político carnet del PSUV sigamos trabajando por la paz la paz de nuestra patria la unión de Venezuela el amor entre los venezolanos y las venezolanas que el futuro nos pertenece el futuro es nuestro de la gente buena de la gente que ama el futuro nos pertenece y será grandioso hasta la victoria siempre Venezuela amada nos vemos pronto feliz fin de semana gracias bien escuchamos al presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros en esta jornada de trabajo donde ofrecía un balance de los logros obtenidos a través del carnet de la patria también informaba que este fin de semana se estará realizando una jornada de actualización de datos de las familias ya registradas en el sistema hogares de la patria la meta es alcanzar cuatro millones de familias atendidas también realizó la invitación a todos los venezolanos que deseen obtener el carnet del partido socialista unido de Venezuela a participar en esta jornada sábado 17 y domingo 18 de febrero en todas las plazas bolívar del país de esta manera finalizamos el presente avance informativo en directo feliz noche de la patria de la patria Gracias.